Ya estamos en la cocina chula, así que hay que abrir, por supuesto, el apetito y afilar los cuchillos. Está con nosotros nuestra chef, Cintia. Oigan, pero antes, utilicen el hashtag, ¿verdad, Lana? ¡Dele a contigo! Exactamente, para que ahí los podamos leer y podamos ver qué es lo que necesitan, cómo los podemos leer, a dónde quieren que los saludemos. ¡Cintia! Bienvenidos, chicos, espero que traigan mucha hambre. Saquen todo lo que les quedó en la semana, esos guardaditos que siempre vamos dejando las mamás. Hoy es el momento de sacarlos y hacer unos tacos dorados. Vamos a hacer algo distinto de desayunar sin desperdiciar lo que nos quedó en la semana. ¿Y qué les parece si vamos a empezar a modificar todo esto, Alana? Por favor. Mira, a mí me habían quedado unas tortitas de papa y tenía un poco de chorizo, entonces voy a hacer unas tortitas con chorizo. Me había quedado tinga, entonces también la vamos a utilizar para darle vuelta a eso que nos quede en casa. ¡Traigan hambre, muchachos! Yo creo que ya no me voy a aguantar. ¡Traigan hambre! ¡Empiécenle, empiécenle, empiécenle! Rafa, ayúdame aquí a quitarle la piel al chorizo. Muy bien. Por favor, lo vamos a picar y lo vamos a poner a freír. Pero no me andes albureando, ¿eh, Cintia? ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ay, qué rico! Alana, ¿me puedes ir ayudando a hacer los rollitos con la tinga que tenemos aquí? Claro, ya había esperado mucho este momento de llegar aquí a la cocina chula. A la cocina chula. Le presento, ¿eh? Ahí está mi chula. A ver, ándale. ¿La puedo traer para acá? Claro, ponla por acá. Queremos presumirla. Ella es mi abuelita. Yo le llamó mi chula, entonces es mi chula. Aquí está. Qué bonito que la traigas y tengas aquí a tu familia contigo que te está apoyando. Así es. También, ¿saben qué se me antojó hacer? Una salsa martajada que nos encanta mucho en casa y que es tomate rojo, chile verde, cebolla y lo vamos a asar perfectamente bien y después vamos a utilizar el molcajete que le da un sabor completamente distinto a que lo hiciéramos en una licuadora. Entonces, Alana, ¿ya tienes tus taquitos listos? Sí, aquí está. Vamos a ponerlos. Sí, ¿ya está bien así? Sí, pícalo y lo vamos a poner aquí a freír. ¿Trocitos? Muchas gracias, Alana. Trocitos pequeños. Vamos a poner aceite a calentar. A ver. Vamos a meter nuestros tacos dorados. Aquí les va. Eso, eso, eso. Mira, aquí teníamos un poco de papa ya con el chorizo. Qué rico. ¿Me puedes hacer otros rollitos para que lo hagan todos? Para todos. Así es. Pero sírvele bien. A ver, vamos a empezar con dos. Sí, sí, sí. Miénamelo bien. Sí, como si trajeras ames. Claro, suficiente. Bien servido, bien servido. Lo vamos picando con la misma palita, Rafa. Ok, aquí lo echamos. Mira, que te parcia. Y le muevo, ¿verdad? Sí, muévele y vamos a echar las tortitas de papa que teníamos. También las vamos a agregar aquí. Como estas ya estaban listas, lo único que vamos a hacer es incorporar el chorizo con la papa. Así es que vela rompiendo. ¿La voy a rompiendo la papa? Sí, la papa y el chorizo. Todo ahí. Todo ahí. Vamos, vamos. Vamos a poner el crank. Qué delicioso. Y la salsa también. Se ve delicioso todo. Bueno, en el molcajete. Mira, aquí te paso dos de papa. Dos de papa. Dale, dos de papa. Exacto. Mueve el molcajete, Alana. Uy, qué rico. Aplástalo bien. Para hacer nuestra salsa martajada, lo primero que tenemos que poner es el ajo. El ajo, la cebolla, el chile verde y el tomate. Pero tiene que estar bien, bien, bien martajada. Mira, ahí ese es rico. Aquí nada más falta. Aquí. Rafa, ¿cómo vas con la papa? Mira, aquí voy. ¿Le pongo otra, mi querida, sin? Sí, ponle otra, si sea suficiente. Vamos a utilizar todos. Muy bien. Y allá en casa, de todos los guisados que tengan, pueden hacer combinaciones para que les queden unos sabores completamente distintos, sin desperdiciar lo que tenemos en casa. Así es que... Mira, ya estoy ya lista. Y además el recalentado siempre sabe mejor, ¿no? Siempre sabe mejor. Siempre sabe mejor. Exacto. Tu baile siempre, Rafa. Ah, sí, sí, sí. Ay, los tacos. Que no falte. Le calentan. ¿Qué pasó, Aris, Mati? ¿Ya tienen hambre? Sí. Oye, Aris, creo que se quería parar a robarles algo por allá. Aris. Me está echando la bolita. Te quiero cuidar, Aris. ¿Los quieres bien dorados o suaves? Suaves. Suaves. Término medio. Hoy se vale pecar, ¿no? Eso es para la carne. Hoy se vale pecar. Es sabadito, muchachos. Es sabadito. Utilicen el hashtag PLA contigo si quieren aprender algo de la cocina. Aquí está, Cintia. Muy bien, qué rico. ¿Otra más? Se está rifando, Cintia. Ponle otra más. Vamos a terminar todo. Vamos a poner nuestros saquitos en papel absorbente. Y estos suaves, Alana, van a ser para Aristeo porque como tiene sus braques. Tú sabes de lo que yo padezco. Sí, no, y aparte yo los cuido. ¿Qué padeces? Mira, Aris. A ver, esto. Le ponemos uno de estos a Aris y se lo preparan también. Oye, sí se ve bueno esto, ¿eh? Mira. Qué rico. Así es. Paso a pasito. Vamos a juntar estos para Aristeo. ¿Se les antojó en casa? Sí, ¿verdad? Qué rico Aristeo con todo. Mira, mientras yo voy a aprovechar para leerlos en Twitter con el hashtag PLA contigo. A ver, ¿qué dicen las redes, Aris? Cuéntanos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a recientes y aquí están las tendencias. Dice, ¿dónde está la bebesita? Todos quieren a la bebesita, Aris. Susi dice, ya me dio hambre, vele a contigo. Eso. Mira, qué rico. Ana Guau dice, Cintia, sírveles bien. Se ven hambriados. Aris. Tus tacos suaves. No te me vayas a quemar nada más. No, hombre, a otra les sopló. No, los tuyos son dorados. A ti sí te gustan. Tú tienes tus dientes ahorita perfectos. Échale suficiente salsita. Qué perfectos dientes. Sonrisa, ¿verdad? Sonrisa. Recuerden siempre reutilizar lo que nos quedó en la semana. Podemos modificar un desayuno a nuestro estilo y sin salir de casa y viendo Venga la Alegría fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!